Ahora, ahora, Ángel, ¿qué te parece esta imagen que nos ha puesto aquí, Aitor, con el emoticono? Bueno, la verdad que la imagen, sobre todo para definir aquí a la persona que está a tu derecha en pantalla, Iván, viene bastante genial pelo, porque ahora mismo, siendo aficionado del Getafe, te nombran a Mícher y tu primera reacción es decir, madre del amor hermoso, la que se nos ha venido encima. Total, ahora, yo pensé que el Betis le revivía, el Betis que suele ser un equipo resucita muertos, digo, esta semana lo vamos a llevar crudo, pues mira, suerte para el Betis. Hay que decir... Eso sí, desgracia para este getafe, ahí tenemos a Mícher, siete jornadas, siete partidos perdidos, es que no han ganado ninguno, es verdad que el día del Atleti, el día del Barça, el día del Sevilla... Ha habido partidos, es que hay que decir, tengo aquí los datos de los resultados que ha tenido el Getafe en estas siete jornadas de liga, solo ha habido un partido, bueno, ha habido dos, el del Betis de esta jornada, pero solamente ha habido un partido en el que ha caído goleado, en el resto ha perdido solo por la mínima y se ha enfrentado, lo que decís, al Valencia en Mestalla, donde perdió 0-1, se ha enfrentado al Sevilla, donde perdió 0-1 también en este caso, perdón, contra el Valencia fue 1-0, contra el Sevilla 0-1, perdió contra el Barça en el Camp Nou 2-1, perdió contra el Atlético de Madrid en los últimos minutos 1-2, entonces realmente es un equipo que quizás no merezca estar tan abajo, ¿no?, por las sensaciones que ha podido transmitir dentro del campo, pero claro, le tengo que meter en el Puffo la jornada, porque es el único equipo que en la jornada siete lleva cero puntos de 21 posibles. Sí, además, en el partido contra el Atleti, prácticamente tuvo los tres puntos asegurados, o por lo menos el empate, hasta el gol de Suárez en el descuento, que le dio los tres puntos al conjunto de Diego Pablo Cholo Simeone, y es que es lo que comentaba Aitor, o sea, todos los partidos han sido por diferencias no muy amplias, y luego, en cuanto a juego, las sensaciones no son del todo malas. Creo que el gol ha sido necesario encadenar otros cinco, o ganando, o por lo menos sin perder, por lo menos sin perder, porque es que sí que es cierto que hay partidos en los que el Getafe no está. Sí, pero es verdad que luego, antes de pasar al Betis, ha competido de forma extraña con los equipos más grandes, y con el Rayo y con el Betis son los que más se ha sufrido y con los que ha caído derrotado de forma clara. El otro día el partido del Betis no pude ver más que la primera parte, pero el Betis era muy superior, y el día del Rayo, el Getafe no estuvo por ningún lado. Y aquí vemos ya al siguiente jugador. Sí, en este caso sí que es jugador. A ver, en este caso nos... Lo he contextualizado antes diciendo, bueno, estábamos ya los tres, que no nos vamos a centrar en la Champions porque no se ha jugado la jornada entera. O sea, entonces esto, para que quede claro, para el que se acabe de incorporar a la retransmisión, es jornada de liga, lo que ha pasado este fin de semana. Y lo que ha pasado es que el Atlético de Madrid perdió en victoria contra el Alavés, y que uno de los culpables, no por su fallo de defensión, evidentemente no, porque no se le pide, pero sí por su falta de acierto, es Antoine Griezmann, que quizás fue el más señalado en esa derrota contra el Alavés. Sí, además, un Antoine Griezmann que en estos partidos que ha jugado con el Madrid desde su regreso, apenas se le ha visto involucrarse mucho en el juego, ha tocado muy pocos balones, prácticamente no ha realizado tiros a puerta en liga. Y sin el prácticamente, seguro que no ha tirado ni una vez. Bueno, seguro. No ha tirado ni una vez, no. Ya en liga, creo, o bueno, el Atlético de Madrid por lo menos, en total son ocho partidos en los que, bueno, quitando el Bayern de Champions, y nos referimos a la liga, prácticamente es que, bueno, prácticamente no, no ha hecho absolutamente nada. No. Entonces esperaba quizás un poco más de él. Ha hecho, para que lo veáis aquí, 304 minutos ligueros, o sea, repartidos en cinco partidos, en los que ha hecho la friolera de cero goles, evidentemente, cero asistencias y cero remates a puerta. Por un jugador que se presuponía que tendría que ser, igual no la estrella del equipo, pero sí una de las grandes figuras. Bueno, yo creo que a partir del partido de ayer en Champions va a crecer un poco más. Pero es verdad que no es fácil adaptarse al Atlético de Madrid, incluso habiendo estado en temporadas anteriores. No, y además del equipo que venía del FC Barcelona, que las exigencias no son las mismas que las que tiene el Cholo, ni tampoco el cuerpo técnico del Cholo, porque el profe Ortega, por ejemplo, es un preparador físico que es que les revienta a los jugadores. O sea, cantidad de jugadores que a lo mejor han fichado por el Atlético de Madrid en algún periodo de traspasos, y en la pretemporada con el profe Ortega salían mareados de los entrenamientos. Y aquí no era Hitor al siguiente, en este caso también jugador. Sí, Maxi Gómez. ¿Por qué pongo a Maxi Gómez? A ver, para los que no visteis el partido del Valencia Atleti, os voy a contextualizar un poquillo. Maxi Gómez se auto expulsó, porque le dio la gana básicamente a falta de media hora por jugar y con su equipo perdiendo. Es cierto que el Valencia acabó empatando, pero no sé si visteis vosotros el partido. Estoy buscando a ver si se puede ver la tarjeta, la segunda falta, pero para... Me parece que no la voy a poder poner porque no la encuentro en ningún lado, pero mira, para contextualizaros un poquillo. En el centro del campo, con toda la defensa en campo propio, llega Maxi Gómez y hace una falta sin sentido, sin sentido, una falta, un agarrón, que le conlleva su segunda tarjeta amarilla. Él, yo creo que no sabía que tenía tarjeta amarilla, o no entiendo yo ese tipo de faltas en el centro del campo, de agarrar a un jugador de la camiseta cuando no era un contragolpe y auto expulsarse de esa manera, porque al final dejas a tu equipo con uno menos, a falta de media hora por jugar con tu equipo perdiendo, y encima te quedas sin jugar el próximo partido de liga. Sí. La verdad que es un poco tontería, sinceramente. Los jugadores pecan mucho de este tipo de tonterías casi todas las jornadas. No todas las jornadas, pero bueno, lo comentamos también la pasada con John Félix. Sí, lo mismo. Y en este caso no por una falta, pero vamos, que podría ser extrapolable. Para que veáis un poco los datos, Maxi Gómez lleva tres temporadas en el Valencia, bueno, dos, más la que ha empezado, y ha recibido ya 15 tarjetas amarillas, más dos tarjetas rojas. O sea, es un jugador que pese a jugar en una posición de ataque, recibe demasiadas tarjetas. Que a mí me sorprende bastante. Sí, también, demasiadas protestas. Sí, la mayoría son protestas, eso también que lo digo. Y aquí vamos, vamos a pasar al siguiente, que jugador, yo le tengo hecha la cruz, pero desde antes de que llegara. Pasamos de un jugador a un exjugador. Vamos a decir. James Rodríguez. Ya era un exjugador en Madrid. James Rodríguez. A ver. Tal cual. James Rodríguez, voy a buscarlo, ha fichado por el Alrayan, un equipo de Qatar. De la Liga de Qatar. De la Liga de Qatar. De Qatar, no. De la Liga de Qatar, sí. Muy bien. Hay que decir que James, ahí donde le veis, tiene 30 años recién cumplidos. O sea, 30 años recién cumplidos. Un jugador por el que el Madrid pagó 80 millones de euros, por el que el Monaco pagó 45 millones de euros de lo porto. O sea, un jugador en el que se tenían puestas todas las esperanzas, en Colombia, para que fuese el sucesor de Falcao a nivel de estrella. Y se ha quedado en jugador estrellado, básicamente. Desde que salió del Madrid por primera vez, dirección al Bayern de Múnich, cayó un picado. ¿Sabéis que lo malo de Francia son los franceses? Que lo malo de Gran Bretaña, los británicos, etcétera, etcétera. Lo malo de James son los jamesianos. El han endiosado durante toda su carrera. Se ha creído por encima de todo. Se creyó por encima del escudo del Real Madrid. Y el primer año que hizo con Ancelotti, hay que decir que fue brutal. Fue un nivel futbolístico tremendo. Ahora, en un equipo de primer nivel, llámese Real Madrid, Atleti, Barcelona, Bayern de Múnich, sea lo que sea, no te puedes creer titular por encima de nadie con la dinámica que has llevado el año anterior. Tienes que trabajarlo y tienes que seguir igual. Hasta ahí, James no lo ha hecho. Se ha ido al Everton. Mala suerte que ha coincidido de nuevo con Benítez. Y a mí me sorprende lo de Qatar. Porque yo creo que algún equipo europeo y podría contar con James si se rebaja la ficha, claro. Sí, luego además James... De hecho eso no para varios equipos europeos. Sí, Ángel, sí. En esta línea de salir, vamos, retirarse como aquel que dice, del fútbol europeo, también de la selección, porque en la selección se le ha vuelto a escapar otra vez el tren de la convocatoria y vuelve a quedarse sin ir con ella. Vamos a hablar también... Igual es que está la forma de estar en Qatar. Sí. Para el mundial del año que viene. Para que se aclimate, ¿no? Vamos a contextualizarlo porque su compañero de selección, Radamel Falcao, esta jornada ha vuelto a mojar y para que veáis el contraste, Falcao con cinco años más ha vuelto a jugar al primer nivel. Bueno, es que Falcao realmente nunca se fue de jugar al primer nivel porque el Galatasarías Pina es un equipo que también juega a Europa y demás. Claro, la liga turca no... A ver, dentro de que tiene menos nivel... No es Qatar. No es Qatar. Entonces, para ver un poquito el contraste, ¿no? Falcao es un jugador que ha vuelto a la liga española al primer nivel. Es cierto que no está en un equipo top, que está en el rayo, pero está rindiendo muy bien al rayo. Y de hecho, él con sus goles ha metido al rayo ahora mismo. Es cierto que es pronto para valorarlo porque llevamos siete jornadas de liga, pero están puestos europeos ahora mismo. Sí, sí. Entonces, es para ver el contraste entre las dos estrellas en Colombia. Es lo que me refería. Es lo que me refería con el hecho de decir que no esté en un equipo europeo. Igual no está para el Madrid ya, obviamente, lo ha demostrado. No está para... Incluso que se hablaba del Atleti. Para mí no están y vamos, y no va a dar el nivel que pide Nechor y el profe Ortega. Ahora, para un nivel Sevilla incluso, Valencia, ya no te digo, Rayo, etcétera, etcétera, si está, si se lo trabaja. Claro, si no trabajan no está para nada. Y ese es el problema que ha tenido James, que es muy bueno porque cuando ha querido jugar ha jugado, pero es que es muy vago. Ese es el problema. Es un poco es un poco isco. Es un poco isco porque está claro que es muy bueno, calidad de sobra, pero se ha dejado. Se ha dejado y luego aparte James también muchas lesiones. Llegaba a lo mejor encadenaba a tres partidos el Bayern de Múnich, tres partidos buenos y de golpe se lesionaba y dices pues a ver cómo vuelve y así. Luego al final pues ha acabado como ha acabado. Con lo que prometía este chaval y ahora me va a pasar a alguien al que la gente en España le tiene mucha maní. Están esperando aquí la más mínima para sacarle a escena. Hay de todo, también te digo, hay de todo. A mí no me cae tan mal ya. Hay de todo, pero nosotros le sacamos. Le he sacado a escena, pero no por nada. O sea, a mí realmente me mola que Mourinho defienda su equipo, pero no de la forma en la que lo hizo este fin de semana porque volvió a culpar al VAR y al árbitro. O sea, pierdes el clásico contra el Lazio 3-2. Montó un show después del partido diciendo que quería hablar con la prensa, no dejaron hablar por el protocolo COVID y demás. Cargó contra la Serie A en general, o sea, contra el organismo como tal, contra el organismo deportivo y criticó muchísimo al árbitro. Hay que decir que yo no vi el partido del Roma-Laccio o del Lacho-Roma. Entonces, en ese sentido, de la polémica no puedo hablar, pero sí que puedo hablar del show que montó Mourinho. Entonces, no es que le meta como Puffo como tal, pero sí como una especie de mezcla entre Puffo y a destacar, porque es lo de siempre de Mourinho cuando pierde. Sí. Es verdad que lo de la prensa está siendo algo raro con los entrenadores porque creo recordar que ayer no sé si escuché a Antonio Ruiz de la cadena COPE que no dejaban entrar en rueda de prensa en San Siro y había un montón de problemas para entrevistar al Cholo para hacerle preguntas en rueda de prensa. es algo también que tienen que intentar buscar un espacio. Si no quieren hacerle una rueda de prensa, que busquen un espacio abierto, que busquen lo que sea para poder preguntar. Y, hombre, a ver, Mourinho normalmente ha sido de los que ha aprovechado muy bien esas ruedas de prensa para sacar sus listas de errores, sus quejas y demás. Yo veo totalmente normal que pida a la Serie A que le dan un espacio para poder expresarse con libertad. Lo raro es que, vamos, Mourinho sin ruedas de prensa no hace nada. Es como el que va a vender sin tener un puesto de trabajo. Pues lo mismo, no hace prácticamente nada.